Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó el momento del más buscado. Señoras y señores, nos quedamos el otro día en un empate y hoy tenemos que desempatar. Y ustedes, mis amigos, si tienes entre 14 años y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros mil. En el próximo juego, envía a ganar al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Animate y participa. Aprovecha que estás a tiempo. Envía la palabra a ganar ahora mismo. 787-420-9020. Bueno, estos dos chicos vinieron el otro día. Estaban tan y tan estudiados que fue un empate y seguimos y seguimos. Y hoy, no dio tiempo el otro día, pero hoy tenemos que desempatar. ¿Quién va para la próxima ronda por el PlayStation 5? Jan, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dijiste que viene de qué pueblo? De Aguada. De Aguada, Puerto Rico. Y Yamilka. Yamilka, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted de dónde viene? De Morobis. Morobis. Buena suerte a los dos. Hacemos lo mismo. Tres preguntas a cada uno y al final, el que esté adelante va para la próxima ronda. Buena suerte. Vamos a jugar todos los chicos en casa. Ready, la juventud. ¿Quién quiere un PlayStation 5 el más buscado? ¿Comenzamos? Vamos al mambo. Jan, comienzo contigo. Nos vamos con ciencia. ¿Con qué letra de la tabla periódica está representado el plomo? La contestación A, PO. La contestación B, P, B. Y la contestación C, P, D. A. A, PO. ¿Y eso es? Incorrecto. Es P, B. Próxima. Yamilka. ¿Cuál se considera la laguna de mayor tamaño en Puerto Rico? A, del condado. B, Tortuguero. C, Laguna Grande. La B. La B, Tortuguero. ¿Y eso es? Correcto. Tiene la letra A, pero es Tortuguero. Correcto. Ok, próxima. Vamos para la próxima. Tenemos tres preguntas a cada uno. ¿Cuál de las cinco especies de mangles que existen en Puerto Rico es la mayor tolerancia a ambientes altamente salados? A, mangle blanco. C, mangle rojo. B, mangle rojo. C, mangle negro. La A. La A. ¿Y eso es? Incorrecto. Mangle negro. Yamilka, voy contigo. ¿En qué grupo de la tabla periódica de los elementos se encuentran ubicados los gases nobles? A, extremo derecho. B, extremo izquierdo. C, debajo del resto. La C. La C. ¿Y eso es? Incorrecto. Próxima pregunta para los dos. Tercera pregunta. Nos vamos con los gentilicios de Puerto Rico. Jan, ¿cuál es el gentilicio de Camuy? A, camueños. B, camoyanos. C, camonicenses. B. B, camoyanos. ¿Y eso es? Correcto. Yamilka, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Ceiba? A, ceibeños. B, ceibaños. C, ceibareños. La C. La C. Y eso es incorrecto. Están en empate. Nuevamente. Tengo que seguir. Ahora, el que esté adelante en esta ronda, pasa a la próxima ronda por el PlayStation. ¿Cuál es el gentilicio de Jaiuya? A, jayuyenos. B, jayudinos. B, jayullanos. Jan. C. C, jayullanos. ¿Y eso es? Correcto. Silencio total en el estudio. Yamilka, ¿cuál es el gentilicio de Orocovis? A, orocoveños. B, orocoñanos. C, oroquibenses. La. La. ¿Y eso es? Correcto. Pate otra vez. Seguimos, Jan. Próxima categoría. Cultura general. Jan. ¿Cuándo se celebra el festival de las máscaras, Enatillo? A, 6 de enero. B, 28 de diciembre. C, primero de abril. B. B, 28 de diciembre. ¿Eso es? Correcto. Próxima. ¿Cuál de estos ritmos musicales no pertenece a la bomba puertorriqueña? A, holandés. B, cica. C, changüí. La A. La A. ¿Y eso es? Incorrecto. Ya me caliciste muy bien. Tengo certificado para ti. De 50 dólares para lápiz y papel en Montemar Plaza de Carolina. Gracias. Y certificado de Carolina Bolo y Center. Pero el que pasa para el PlayStation es nuestro amigo Jan. Felicidades, Jan. Y a mí que lo hiciste muy bien. Excelente. Jan, usted pasa a la próxima ronda. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Hoy no es domingo, pero vienen los perritos. La bolera canina. A derretirlo con la ternura de nuestros amigos caninos. ¡Ay, canina! Estamos preparados. Pepe, me encanta este segmento. Y a todos los animales. Mi favorito. Llegó el momento. Buenas noches, mi amiga Lucy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Lucy, presénteme a su perrito. Este es Duque. Duque tiene 12 años y medio. ¿12 años y medio? Es un Golden Retriever. ¡Wow! 12 años y medio ya lleva con usted. Sí. Qué lindo está. Y él duerme adentro, fuera. Está adentro. Adentro. Mire, Lucy, yo necesito que Duque trate de tumbar los mayores pinos posibles. Porque el que más tumbe le voy a dar 200 dólares. ¿Está bien? Estamos. Buena suerte, Lucy. Vamos con Duque. Gracias. Vámonos. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va a Duque. Duque. Vamos allá. Vamos allá. Está grande. Hay oportunidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va a Duque. Ellos tienen que tratar de tumbar los mayores pinos posibles. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Lucy. Después se va preparando. Por ahí viene. Ahí viene. Vamos a ver. Ay, no quiere entrar. Duque, vente pa. Duque. 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 Ay, mía, Duque. Está mirando las flores. Está mirando las flores, Duque. Duque, no me hagas esto en vivo, Duque. Por ahí viene Duque. Va en carrera. Vamos, Duque. Y le pasó por el ladito, Duque. Ay, le pasó por el ladito. Todo por la galleta. Todo por la galleta. Gracias, Lucy. Gracias, perrito Duque. Bueno, próximo participante. Devin. Devin, pasa el micrófono, por favor. Devin, por acá. Ahí está. Viene por ahí. Vamos a ver quién tumba más pinos, señoras y señores. Devin. Devin, ¿estás bien? Sí. Oye, Devin, preséntame ahí. ¿Cómo se llama tu perrito, perrita? Anja. Anja. ¿Y qué raza es Anja? Bernadudor. Qué precioso. Es nena, preciosa. Nena. Ajá. Nena, nena. ¿Y cuánto tiempo tiene? Siete meses. Siete meses. ¿Y suelta mucho pelo adentro de la casa o no? No. ¿No? No. ¿Y cuánto tiempo tú pasas peinándola? Como media hora. Ok. Mira. Vamos a llevarla a la parte de atrás a ver cuánto tumba. ¿Está bien? Buena suerte. Dale, vámonos. Mira, mira, qué linda. Está lista, Anja. Mira qué linda. Mira qué bella. Es un peluche, Anja. Ahí está, Anja. Ay, Dios mío. ¿Qué tan linda? Ahí está, vamos a ver. Anja, suelten a Anja. Qué nervios. Vamos a ver. Ahí está, Anja. Anja. Vamos, Mami. Vamos a ver cómo está, Anja. Vamos a ver. Anja. Puso la reversa. Ahí está, Anja. Puso la reversa. Están convenciéndola. Anja. Ahí va, ahí va. Ahí está, Anja. Anja, mío. Vente, Anja, vente. Va a tomar todo, Anja. Anja, por el dedio. Vamos, Anja, vamos. Vente, Anja. Anja está como aquí. Está como aquí, va. Oh, oh. No. No. O sea, rayo. Se enfocó, no, Anja. Tumbo tres. Tumbo tres. Anja, tumbo tres. Está bien, va en carrera. Está bien. Está adelante, gracias. Devin. Bueno, viene por ahí ahora María. María. Buenas noches, María. Vaya al micrófono. María y se llama su perrito Windy. Su perrita Windy. Buenas noches, María. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Ahí viene María. María, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Windy. Muy bien, gracias a Dios. Déjame ver a Windy. Déjame ver a Windy. Acércala de la cámara. Déjame ver. Ahí está Windy. Qué linda. Ella es, ¿qué? Chihuahua. Sí, Chihuahua. ¿Y usted viene de qué pueblo, María? Trujillo Alto. Trujillo Alto. Y mira, y esa ropa tan linda. ¿Esa qué? Esa ropa tan linda. Ah, eso fue un regalo. Ah, un regalo. Pues María, trate de que Windy tumbe todos esos pinos. Vamos, buena suerte. Vamos a ver. Vámonos, vámonos. Vamos a ver cómo le da a Windy. Windy va modelando su atuendo, señoras y señores. Vamos a ver cuánto tumba Windy con María. Está bling línea. Se va preparando por ahí Margarita también. Viene por ahí Margarita y viene Carlos. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene Windy, ahí viene Windy. Vente para que llames a Windy. Windy la modelo. Llámala, Windy. Llámala, María. Windy, Windy, vente. María. Mira para allá. Windy se puso ahí en modo... No te voy a hacer caso. Vamos, Windy. Por ahí viene Windy. Llámame a Windy. 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 Y por el ladito. Ay, no pudo ser. Gracias, María. Muy corpulenta Windy. Agarra Windy por ahí. Gracias, mi amor. Pero por lo menos la vimos con el trajecito que está precioso. Muy bien. Vámonos con Margarita. Margarita, al micrófono. Margarita, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo se llama su perro? Dexter. Qué lindo, Dexter. ¿Qué raza es Dexter? Pomeranian. ¡Guau! Tiene dos años. Dos añitos. ¿Y duerme adentro? Duerme adentro. Sí, con ese pelo tan bonito, muchacho. Mira. Gracias, gracias. Y cuénteme, ¿usted viene de qué pueblo? Trujillo Alto. Trujillo Alto. Bueno, Margarita, vamos a zumbar a Dexter. Zúmelo por ahí a ver cuántos tumba, cuántos pinos tumba. ¿Está bien? Vamos a ver. Buena suerte. Vámonos, Dexter. Gracias. Ahí está. Vamos allá. Ahí está Dexter. ¿Viste qué lindo, Dexter? Qué lindo, Dexter. Se va preparando por ahí, Carlos, con pelusa. Viene por ahí pelusa. ¿Qué rayos? Será pelusa, sí. Vamos a ver. Dexter fue el grooming. Vino peinado. Chacho, Dexter vino más peinado. Parece que pasó por un delindante. Ay, Dios mío, Dexter. Dexter. Ah, mira, me escuchó. Dexter. Dexter, vente. Viste, me escuchó. Por ahí viene Dexter en carrera. Vente, Dexter. Vamos. Por el ladito, Dexter. Ay, no pudo ser. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Cógela ahí a Dexter. Dexter no... Y en este momento tengo el último participante, que es Carlos y trae a pelusa. Vamos a ver cómo es pelusa. Mira qué linda. A ver, María. Carlos, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches. ¿Qué raza es pelusa? ¿Qué raza es? Pomeranian. Ah, igual, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué le pusieron pelusa? Igualito. ¿Por qué le pusieron pelusa? ¿Cuando chiquito? Por lo peluda. Por lo peluda. Pelusa, chiquita. Bueno, mi amigo Carlos, dale con pelusa. Vamos a ver cuánto tumba pelusa. Buena suerte, vámonos. Vamos para allá a ver cómo le da pelusa. Ahí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver pelusa. Vamos a ver si los pelos le ayudan a tumbar alguno. Vamos a ver pelusa. Ahí va. Vamos pelusa, mami. Ahí está pelusa. Vamos pelusa. Mira, mira, mira pelusa. Viene con flow, viene con flow. Pelusa, vende más. Vende más, vende. Vende pelusa, para acá pelusa. Pelusa. No, para allá no. Pelusa, las flores no. Mami. Saludos, Jorge. Opa. Pelusa. Por ahí va pelusa. Vamos, vamos, vamos. Y pasó pelusa por el ladito. Tráigame a Devin con Anja, que se acaba de llevar 200 dólares. Tráigame a Devin. Eso. Devin, tráigame a Anja. Felicidades, Devin. Enséñame ahí a Anja. Sí, dinero. Muchas felicidades. Acaban de llevar los 200 dólares. Yo voy una pausa, pero vengo ya. Viene Brian por los 500 dólares en el Julajú. Ya estoy asustado. Subieron el tiempo. Ay, Dios mío. Ay. Brian, vamos a ti. Ay, Dios mío. Sin presión. Vengo rápido. Escucha bien.